Bueno, muy buenas aquí llevándoles un video aquí de Caminos de Rumbo, voy para Cucurucho, vengo en De La Colonia, un saludo también a Isabel en Canadá, su esposo, deseándole muchas bendiciones y también un saludito para don Celestino, para don Orlando, don Ismael y también un saludo para mi hermana espiritual Bierta Villegas allá en Mérida, que el Señor me la bendiga con su familia y también un saludo a Corina aquí en Justo, Texas, mi madrina Susana. Y también un saludito también aquí para la familia Vigil, para don Raúl, para don Santana, sus compañeras de vida y sus niños deseándole muchas bendiciones, también para mi tío Ángel Vigil y mi tía Carmen Quintero y también para Sonia allá en Estados Unidos y para Memito, que el Señor le derrame muchas bendiciones, también para Beto, muchas bendiciones también para la familia de la O, que el Señor me los bendiga. También un saludo para Grora, para la comandanta, deseándole muchas bendiciones allá en Estados Unidos, también un saludo para Grisia Guadalupe, aquí en Jucuapa, a mi nieta Dulce María y al yerno, muchas bendiciones también para Odilsia y a Milea, aquí en Zuntepeque Cabaña. Y un saludo para mis tres nietos y también un saludo para Teresa allá en San Bartolo y a mis tres nietas, deseándole muchas bendiciones a mi yerno Eri también, muchas bendiciones a todas las amistades, que Dios me los bendiga en todos los lugares que se encuentran. Pues aquí vengo, 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 de la colonia vengo, ya un poquito cansada, pero aquí voy rumbo ya para mi casita. Ya llegué de donde andaba, se me concedió en volver, y a mí se me figuraba, que no te volví a ver, por andar en la vagancia perdí un amor quien quería. Estrellita reluciente, estrellita reluciente, de la nube colorada, tú tenés amor pendiente, tócale la retirada, por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Ya llegué de donde andaba, se me concedió en volver, y a mí se me figuraba, que no te volví a ver, por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente, estrellita reluciente, estrellita reluciente, de la nube colorada, tú tenés amor pendiente, tócale la retirada, ya llegó el que andaba ausente, y el que no contesta nada. Pucha, que ahí va una gallina negra, volando. Señor árabe, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, aquí les presento la torre, estoy aquí en el terreno de don Manuel Hernández, creo que tiene, no sé de qué tiene, ya se me olvidó, dijo. Buenas, don Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿y usted? Ah, yo bien, es por aquí un poco cansada, que ya vengo de la colonia, ¿usted cómo qué árabe está ahí? ¿Cómo le ha ido usted por ahí? Ah, yo bien, gracias a Dios, ¿y usted qué tal, cómo lo ha tratado la vida? El sol es que está caliente ahorita. Yo veo que usted anda con una maleta por ahí, que lo echaron, lo echó a su compañera de vida, o qué es lo que le ha pasado. Pues yo vengo a vender. Ah, no hombre. Así le venden a todos. Pero yo no veo gente aquí en esta volada. Es que yo ya vengo de la colonia también. Ah, ¿usted viene de la colonia? Sí, no la pude ver. Ah, no, yo andaba paseando donde mi tía. Yo me fui a pasear donde mi familia. Ah, pues está bueno y me alegro. ¿Y usted qué vende, pues? Ah, yo vendo de todo aquí. A la pochica. Vendo brasieles, mire. Ah, ¿y a cómo da los brasieles? A tres dólares, a precio me los llevo. Usted quizá es Juan Garabato, compra caro y vende barato. No, 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 eso no tengo yo. Porque usted sabe que de eso vivo yo. Ah, de eso vive usted. Sí. Pero le fue bien siquiera, vendió un poquito. Gracias a Dios. Vaya, qué bueno, me alegro. Dios no desampara a sus hijos ni Odilia. Así es. Dios los da para el pan de cada día. ¿Y aquí para dónde va? ¿Rumbo para dónde? ¿Y aquí para dónde va? Sí. Sí.